que los francotiradores de la envidia le ha acogido con Sergio Vargas y lo voy a decir bien claro como la meridiana actitud que mantengo toda la vida un grupo de francotiradores de la envidia se han dado a la tarea de decir que se va a hacer un espectáculo paralelo al soberano en honor a Sergio Vargas esto es para asegurar que él vaya a la premiación nada más mentira que esa Sergio Vargas es una persona coherente, serio, desinteresado y yo estoy seguro que ese homenaje que se le va a rendir por los 30 años de su carrera no vale la pena que se lo echen a perder de esa manera Sergio no se merece eso Sergio no se merece eso, pero algo más que eso algo más que eso, y aquí está mi disgusto he tratado de comunicarme con Acroarte en varias oportunidades y me responden tajantemente que no se puede hablar sobre eso yo hablo de lo que me dé la gana yo hablo de lo que me dé la gana y de las cosas malas que se están haciendo por ejemplo, por ejemplo ejecutivos oígame esto, tío Melo ejecutivos de este país que quieren ir a la premiación a engalanar la premiación un pendejo me dijo a mí un pendejo me dijo en Acroarte que un ejecutivo, un alto ejecutivo de este país tiene que mandarle una carta para conseguir la boleta oígame, hágame el favor sin embargo usted me abocará en segunda fila abocará en segunda fila la cantidad de gente que usted no conoce en la primera fila Miguel Ángel, hablando de Acroarte hay una especie de telefonazo en lo que es el after party la competencia es fuerte antes ustedes saben que era claro ahora es viva pero la cosa no debe llevarse a lo personal esta niña que pertenece a la otra compañía dice que antes el after party de Soberano era un ensayano que ahora es la real after party bueno, hagan su trabajo pero no detraten a aquella telefónica que lo hizo muy bien ¿sabe qué va a pasar ahora? durante muchos años lo apoyó ¿sabe qué va a pasar ahora? en perjuicio de los artistas que le van a pagar menos dinero lo que le daban a Don Miguel los 200 mil pesos a Pablo de Valenzuela ahora le van a dar 80 porque aquellos tienen los menos mira, déjame decirte que quería comentar pero lo voy a hacer muy breve el tema del pachá y del beso de Belkis Concepción que independientemente de la super trayectoria que ella tenga tiene que dar un poco de gracia porque usted no estaba sonando y es mi amiga y le convino pero lo que yo pienso que eso fue como planificado lo que no es planificado es lo que le voy a decir a mi querido hermano y compañero Julio que él ahorita cuando estaba nuestro compañero Ruskin hablando dijo que cualquiera habla cuando se sentó el otro compañero Dios me lo me dice que cualquiera se sienta aquí que debemos dejar los aires de grandeza porque en este mundo no hay nada aquí ninguno somos los mejores nosotros somos talento y lo que tenemos es que disfrutar del calor de la gente del cariño porque si ninguno fuéramos necesario nos fuéramos y dejáramos hacer el programa pero no nos lo digan en el aire así no no pero el show debe continuar el show debe continuar y Dante tiene razón el tío dice Julio que dices tú concierto por ellas aquí están las representantes de esta gran actividad que será llevada a cabo próximamente buenas tardes bienvenidas al show hola muy buenas tardes para todos venimos aquí a hacer una invitación muy amplia para todas las personas que ven este programa para que participen en la marcha concierto por el día internacional de la mujer que se realizará el domingo 11 de marzo a partir de las 9.30 de la mañana saliendo del parque independencia y hacia la plaza España bueno es como vamos a celebrar la lucha y la vida de las mujeres y a reivindicar todo el tema de la importancia de la defensa de la vida y la lucha de las mujeres y los invitamos el domingo a partir de las 9 en el concierto estará Toño Rosario estará Fefita la Grande estará Sio Mara Fortuna es decir hay una amplia gama de artistas que van a aportar su talento a la vida y la lucha de las mujeres bueno ya el llamado está hecho gracias por estar con nosotros si continuamos ven sígueme sígueme por aquí Sergio Borboñé Sergio bienvenido vas a ser juez de una importante de una importante actividad que tenemos en la Feria Ganadera sí correcto estamos tratando de ayudar un poquitito sí a organizar el segundo concurso nacional de quesos de República Dominicana ah muy bien en qué contexto tú vienes desde Uruguay sí correcto en qué contexto vienes a República Dominicana como coordinador sí de este evento que ya realizamos el año pasado y bueno nos fue muy bien y por suerte con la leche ha logrado que llamar a más productores y más industrias el año pasado tuvimos unos 30 quesos en este caso vamos a tener 60 y algunos así que el evento fue bueno y ha llegado a la gente qué bueno pues reiterar que en la Feria Nacional Feria Agropecuaria Nacional 2018 ahí estará usted como juez del segmento de queso muchísimas gracias el lunes tenemos el lunes tenemos el queso y el martes hay dulce de leche muy bien ahí estaremos también apoyándolo vamos a ver qué tenemos con Gray una llamada de Héctor Acosta el Torito buenas tardes Héctor buenas tardes Héctor Acosta buenas tardes mi querido amigo del show del mediodía gracias por la oportunidad voy a ser rapidito porque el programa ya está casi llegando a su final y es para invitar formalmente para mañana a las 10 de la mañana saliendo del monumento de Santiago a los caballeros a la gran marcha en contra del abuso de los colegios y las universidades de cobrarle reinscripción a los estudiantes que ya tienen 6, 7 toda la vida estudiando en un mismo colegio y una misma universidad una marcha pacífica la marcha de la familia pero el reclamo de todos que se paren todos estos abusos que cometen los colegios y las universidades 10 de la mañana y en el monumento de Santiago ¿Quiénes te van a acompañar ahí? que estará mi amigo y el hombre que introdujo esta ley que estará en el Congreso en los próximos días el diputado a favorizar y y el pueblo esta vez el pueblo la familia estará acompañando no el cobro de la reinscripción en los colegios y las universidades Torito no estoy de acuerdo contigo yo sigo no eres la persona nos fuimos nos fuimos nos vemos